Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentí bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirte bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitas, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirte bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirte bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi curo del corazón Está bien, no sentirte bien, es normal, no es delito Esto es mi curo del corazón Esto es mi curo del corazón ¿Qué está eso? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callaste mal Porque me metí pa' ti y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me embachan De noche te borré, de Facebook te borré De Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver pero esta vez es muy tan bella intentas hacerlo todo para que yo vuelva las cosas no son iguales para qué insistir evita molestas y tu tiempo no pierdas conmigo no encuentras nada a escondidas vive chequeando las fotos investigando mi perfil no lo niegues bien te conozco todo lo que tu hiciste conmigo quieres repetirlo andas buscando mas y a mi eso me da igual todo lo que tu hiciste conmigo quieres repetirlo andas buscando mas y a mi eso me da igual que pretendes tu llamándome hasta ahora esa actitud la conozco ya sabes que hacer muy bien para volverme pero esta vez es muy tarde ya es que rompiendo y y La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Para el casquillo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago en fin Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jeep Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Baby que rico se siente Bailando con toda mi gente Yo me hablo en los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia La baby pide en una noche Con los gantos no con los pantoses Volve a los perreos arriba en el tierra Mano arriba las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a anotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y caro el jeep El chimbazo Ponte bichota pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a medellín Que yo soy tu y el bebito mío Dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara Si nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen Cuando me vuelco Lo vi a todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí A las otras son o no A mí me dice que sí, sí Tomate una botellita por mí El barito es tuyo Llámelo, baby Pumeteo, bellateo En el R.D. esto es teteo La P.R. en el jangueo Y en Colombia esto es perreo La P.R. está como yo Tiene mi propio meneo Que dijo que fue en tú ¿Dónde está? Que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a medellín Y te pago el jeep Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a medellín Que yo soy tu y el Ay, 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 Dama J Alma que suena Dímelo, baby Papi Dime si te llevo pa' medallo Que chimba so' Chris MJ Charon G, la bichota Ryan Castro Ay, saca, 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 saca Es el cantante del viento Desde Medallo pa'l mundo даже sampa Chí, chí, chí Chí, chí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.